Bueno, escúchame, yo estoy para un heladito ahora. Sí, yo lo mandé al pelado. ¿A qué? Para el Día de los Enamorados no me regaló nada, le dije que me vaya ahí a la heladería Fratelli. ¿A dónde tiene que ir a comprar el helado? A Fratelli, viene el único. Voy a cualquier heladería, a cualquier heladería no. No, 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 a Chiosa ahí al 20, ¿no es cierto? Creo que a la altura es al 2000. Chiosa al 2050 en la vereda alta de San Bernardo se encuentra la heladería Fratelli Campioni. Ahí en la vereda está Leonela también. Ah, ¿ya apareció el Leo? Creo, creo, creo. Estaba metida dentro de un pote de helado, por eso no la encontrábamos. Se puso a comer y se olvidó que tenía que hacer el móvil. Sí. A ver, a ver si la vemos por ahí. Leo, ¿leo estás? Hola, buenas noches. Voy a hacer un paneito general primero. Miren cómo está San Bernardo en este momento. A ver, ¿la tenemos en imagen? Esperá, Leo, que no te estamos viendo. Danos un segundito. Dale. Estamos con un poquito de delay. Ahora sí, ahí va, ahí va queriendo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer un paneito tranquilo. Miren cómo está San Bernardo en este momento. Vean la cantidad de gente que hay paseando en este momento en plena peatonal. Mucha gente. Sí, se puede decir que sí. ¿No están escuchando enredados? Es turismo. Agarrá un altoparlante y poné el programa ahí en la peatonal. La vamos a poner. Y seguro que también quién sabe quién más la va a poner. ¿Quién más va a poner? El heladería campeón y va a poner. Llamada para Gustavo. A ver, ¿quiénes están ahí en la heladería? Dale, vamos a pasar. Y quien está acá nuevamente con nosotros es nada más y nada menos que Nahuel. Hola, Nahuel. ¿Cómo anda? ¿Cómo te va, Nahuel? Ay, ay, Nahuel. ¿Se nos cortó el audio? Ah, no, ahí está. A ver ahí, no sé si está abajo. No, 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 bien, bien, bien. ¿Cómo anda? Todo muy bien, ¿vos? ¿Cómo está? Contanos el turismo, la gente. Bien, bien, la verdad, gracias a Dios vino bastante gente en lo que es el fin de semana largo. Después se cortó un poquito por el tema del tiempo. Hizo frío. Pero, gracias a Dios, repuntó bastante, repuntó bastante con lo que es el fin de largo. Buenísimo. Igual te digo que quizás con el frío, no un pote de helado, pero un waffle con helado, va igual. No, igual, ojo, porque antes el helado era algo bastante estacional. Sí. Hoy en día, ya, por más que haga frío, estás en tu casa y un heladito te pedís. Olvídate, frazada, hasta acá está la pera. Helado y película. Y con apelina ni hablar lo bien que te hace un helado. Sí, sí, es una terapia muy rica. Combina bien, ¿no? Combina bien con películas, sí, sí, sí. Sí, con las amígdalas, con la garganta inflamada, imaginate. Aparte quedás bien. Bueno, no sé si sabían, pero nosotros también vendemos lo que son las cajas de escocés, las cajas de suizo, tortas. No, no sabíamos porque el otro día, Leonela, no nos trajo lo que nos mandaste. No, no te lo puedo creer. No, 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 no le des nada. Hoy no le des nada porque ella se come todo por el camino. No, y sirve para quedar bien. ¿Caís con una cajita de escocés? Sí. Estupendo. ¿No tú estás helada? Nahuel, para el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, ¿salió mucho el helado? Mucho, mucho dos cuartos. Con el cuartito de helado también quedás bien, ¿viste? También. Para llegar, aparte, metés los sabores que quiere la otra persona y te metés los sabores que querés vos. Claro. Escúchame, yo quiero un cucurucho bañado en chocolate. Mirá, cucurucho bañado en chocolate. Yo no sería el mejor, el más indicado. Quizá mi hermano te lo podría sacar. Yo no tengo tanta habilidad, ¿viste? Sí, porque cuesta, ¿no? Nahuel, sí, porque cuando das vuelta al cucurucho, yo he visto, se les cae todo el helado adentro del chocolate. No. Es todo un arte. El cucurucho yo tradicionalmente lo saco. Ya, el bañado, mi hermano... Ah, qué piola. Es más crack, ¿viste? Es que es un tema, es un tema, porque vos ponés a pensar que lo armás, al darlo vuelta, si no está bien, bien armado... Claro, es lo que lo he visto yo, caer todo a la punta, cuando lo dan vuelta, se cae todo adentro del chocolate. Tiene que quedar sellado. Tienen que volver a hacerlo. Sellado al cucurucho. Es un bajón, es un bajón. Aparte vos tenés la gente ahí que te está mirando, es un bajón. Qué vergüenza, sí. Es una vergüenza, sí, va, va. Además, ¿ese chocolate ya no se puede usar o sí? El tema es que tenés que sacar el helado de ahí, es un enchastre, si te hizo un enchastre... Claro, se mezcló todo. Imagínate si se te cayó el helado adentro... ¿Nunca te pasó? A mí no, porque yo no me arriesgo. Ah, por eso. Entonces ahora, a la salida de... Cuando finalice el programa, vamos a ir a la heladería y lo vamos a filmar a Nahuel intentando hacer un helado adentro de chocolate, un cucurucho. Vení y te tiro salsa. Vení y te tiro salsa. Claro. Pará, a mí encima. Qué literal que sos. Ay, Nahuel. Nahuel. No, por favor. Estamos en vivo. Pará. Invitame un café primero. Y bueno, tanto... Viste, Nahuel, arrancaste hablando del día de los enamorados, que él pide esto, ella pide lo otro, que los saborcitos... ¿Te das cuenta? Una cosa te lleva a la otra. Sí, ya se desvió para cualquier lado la conversación. No, no, por favor, por favor, que no se malentiende. No, ya está, ya se malentendió. Yo ya lo malentendí. Nahuel, otra cosa. Delivery, delivery sin cargo, aparte. Y desde Nueva Atlántica, o sea, de punta a punta de lo que es la zona sur del Partido de la Costa, desde Nueva Atlantis hasta La Lucila. Sí, porque incluso tenemos nuestra gente que nada, nos ha pedido y te dicen, mirá, yo estoy en el Pinar, y sí, te lo llevo, yo no te voy a dejar sin helada. Ay, no, por favor, no, no. Creo que es de las cosas más crueles, si te piden helado, te lo tenés que llevar. Además, vos viste que el helado es mundial, en todos lados se consume, en todo el mundo se consume helado. ¿A quién no le gusta? Sí, nosotros, gracias a Dios, tenemos nuestra base de gente que es hincha de nosotros, que la verdad que nos pide seguido, nos pide seguido. Más que nada, tarde, capaz. Hay mucha gente que trabaja ahora en temporada, y como nosotros nos quedamos hasta las 3, repartimos hasta las 3 de la mañana, ¿viste? Ah, tarde, está bueno. La mayoría de nuestro público que nos pide en invierno nos empieza a pedir después de las 2, porque claro, salen a trabajar, llegan a sus casas, y claro, ahí es cuando piden helado. Y ahí es cuando van, buenísimo. Nahuel, no te vayas. Se nos fue. Yo que quería saber si tiene helado de crema del cielo. No, está ahí, está ahí, acá nos están indicando que está ahí. ¿Está ahí? Estoy, estoy. Sí, sí. Ah, escúchame, ¿tenemos sabores especiales más allá de los tradicionales? No, de los que es especiales tenemos el nuestro, que es un dulce de leche nuestro, que viene con bombones. Sí, es riquísimo. Con el chocolate, con el dulce de leche. Frenata ahí, frenata ahí, Nahuel. A mí me encanta ese helado que tienen con bombones. Si yo, por ejemplo, te digo porque trabajé una vez, me ayudaba a una amiga en una heladería, y también tenía un helado con bombones. Entonces, si yo te pido, yo sé que se puede, así que no me lo podés negar. Si yo te pido ese helado con bombones, vos con la cuchara, ¿podés revolver ahí en el pote, en el balde, y buscar bombones y ponérmelos todos a mí? Para que venga con premio, decís vos, viste, claro. Claro, la llapa. Se puede. Sí, sí, sí. Cuando hay tiempo, uno se fija. Te voy a decir la verdad, uno se fija de ponerle, viste. Cuando está la cosa un poco media apurada. Claro. Si cae, cae. Claro, se complica. Y te pueden llegar a caer todos como te pueda. Hay veces que llegás y... No, pero tiene... Ustedes, al menos el helado ese, ¿cómo dijiste que se llama la especialidad de ustedes? Es el nuestro, el Fratelli. Fratelli, dulce de leche, Fratelli. Sí, Fratelli. Bueno, viene con muchos bombones. Sí, 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 sí. Sí, viene con muchos. Sí. Viene con muchos bombones. Bueno, y otros sabores, a ver, ¿qué nos recomendás? A mí me gustan todos los sabores que son así medio de gordos, viste. Yo como es todo súper empalagoso. Sí, a mí también. Ah, y a mí también. Ella quería participar, sí. Pero la realidad es que así sabores que piden mucho, que reconocemos nosotros, que son muy ricos, por más que yo soy más de los dulces de leche, el fruto del bosque, el fruto del bosque es muy bueno. Ajá. Es muy bueno el fruto del bosque. El mascarpone, el mascarpone, igual el mascarpone es porque está medio de moda, viste. Ah. El mascarpone con fruto rojo está de moda. Claro. Lo mismo que el pistacho, pero son sabores muy ricos. ¿Cuántos sabores? Yo no me gusta lo clásico, te voy a un chocotorta, viste. Sí. Sabores, ¿cuántos tenés? Creo ahora sumamos, que todavía no está en cartelería, sumamos chocolate con pasas al rum, creo que estamos en unos 45 sabores por ahí. ¡Fa! Unos 45 aproximadamente, 45 sabores. Bueno, que nos prepara una cucharita de cada uno, que vamos yendo. Estás como la gente que pide un kilo y te pide 10 sabores. Claro. O querés probar, viste. ¿Puedo probar tal cosa? ¿Puedo probar otra? Sí, sí. Bueno, con el tema de probar, con el tema de probar, nosotros tenemos el sabor danonino, viste. Sí. ¿Viste el postrecito? Sí. Y te puedo asegurar que hay más de uno, bien grandote, que ya viene entrado y viene y dice, che, el danonino, che, ¿qué sabor tiene? ¿Viste? Ya arranca. Y qué sabor va a tener. ¿Qué sabor va a tener el danonino? Sí, pero ¿lo puedo probar? Y sí, lo podés probar y de paso creces, porque viste que es para crecer. Sí, de paso creces, obviamente. No se anima a comprarlo en el negocio. Además, Nahuel, hay mesitas, ¿no es cierto? Uno puede degustar, probar, comer ahí los helados, los postres. Sumamos lo que son mesas adentro. A ver, ahí vamos a ver un minuto, miren. Ah, dale, Leo. ¿Qué es lo que está, Nahuel? Mostrarnos las instalaciones de la heladería. Bien. Hay banquitos, hay dos mesas sillas, dentro y fuera. Para que vean. O sea, podés sentarte afuera los días de calor y si está un poquito más fresquito, adentro. Porque viste que pone algo... Menos mal que explicar. Soy reinteligente. Lo obvio, sí, sí, voy. Aparte, con el vientito a veces se derrite un poco el helado. Sí. Entonces es mejor estar adentro. Eso es cierto. No tomes un helado frente al ventilador. No. Por ejemplo. Datas, puede ser. No, no, olvídate. El dato del día. Son los tips que hay que dar. ¿Algún tip podés dar? Que, a ver, Juaco, te va a decir algo. ¿Cuál es el sabor de helado o pote de helado más vendido ahí? Dice, ¿cuál es el sabor de helado o postre de helado más vendido? Y postre de helado, nuestras tortas. Las tortas salen muchísimo. Que ahí vamos a mostrarlas. Ahí nos muestran a Bobel. Mirá. Miren. Ahí estamos con un poquito de delay. Estamos viendo las mesitas ahora. Así que ya en cinco minutitos vamos a ver las tortas. Cinco minutitos no. En cinco segunditos. Oreo. ¿Torta Oreo? Sí, torta Oreo. ¿Qué más? Y la almendrada. ¿Y cuál? Almendrado. Ah, almendrado. Ah, muy rico. Sí. Sí. Abierto todo el año, ¿no es cierto? Obvio, sí. ¿Bárbaros? Abierto todo el año, todos los días. En Chiosa 2050, en la vereda alta, San Bernardo. Después, lo que es helado como sabor más vendido, son los tradicionales. Luce de leche granizada. Claro. La frutilla. Limón. Esos son los que más se venden. Escúchame, sí. Mi hija quiere ir a comer helado y pide vainilla, yo le digo. Al agua. Esa bolsa al agua como con la frutilla, el limón, el limón sale mucho también. Ajá. Son sabores que se usan mucho para tragos. ¿Para? Para tragos. Ah, para tragos. ¿Hola? Hola. Sí, ahí estamos. Estamos viendo, Leo, estamos viendo. Muy buenas las tortas. A ver. ¿No? ¿Nos escuchás bien? Más o menos. ¿Podés pedir helados, helados gelatos, helados... A ver, esperamos un minuto. Sí, sí, sí. Se ha bajado el internet allá en la radio, ese también fue un problema. Ah. A ver, esperamos un minuto, si no... Y puede ser, viste, que la señal está complicada. Bueno, igual ya estuvimos recorriendo la heladería, ya sabemos cuál es el sabor más vendido y las tortas, la torta de Oreo, la torta almendrada. Sabemos que tienen delivery desde Nueva Atlantis a La Lucila, hasta las 3 de la mañana. Y sabemos que si hace frío tenemos que tomar el helado adentro. Y sin viento. Y sin viento. Y no frente al ventilador. No, no, no frente al ventilador. Y también la heladería tiene Instagram. ¿Cómo se llama el Instagram? ¿Lo tenés ahí? Gelato FC, todo junto. Gelato FC. Pero si no, le mandás un mensajito, como hacemos nosotros, al 11-73-65-42-66. Y en unos minutos lo tenés en tu casa. Leo, ¿nos escuchás? Sí, ¿las escucho? Ahí estamos, Abuela. Sí, pudimos retomar la comunicación. Estábamos contando las vías de comunicación que tenemos en Instagram, el delivery hasta las 3 a.m. Y bueno, que... Y el contacto telefónico, Abuela, acabamos de pasar, que es el que usamos nosotros desde la radio siempre. Así que mensajito por WhatsApp, pedimos los sabores que queremos. Y Sofacto, al ratito ya tenemos acá el delivery. ¿Cómo se llama la heladería? Súper rápido. Súper, sí, sí, sí. Sí, porque es como decís, el que quiere helado, no se lo quite, porque no puede dormir esa noche. Yo quiero mi cucurucho bañado en chocolate. Y lo va a ir a buscar. En algún momento, a ver, última pregunta y ya te liberamos, Nahuel. ¿En algún momento estás solo en la heladería? No, no. Avísame así vos. No, no. Se va, se va para otro lado acá, mi compañera. No. Es maliciosa mi pregunta. Sí, lo anoté, lo anoté, lo anoté. No, pero no te imaginas porque... No, no me contaría solo. Mirá, ay, qué lástima. No, 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 porque yo la verdad que quería reírme de vos. Me fascina el helado bañado, ¿sí? El cucurucho bañado, me fascina. De hecho, he pagado en heladerías doble el baño y le decía, no, no, me lo metés dos veces en el pote de chocolate y yo pagaba el doble el baño. Soy adicta al baño de chocolate. Entonces, por eso, me quería reír de vos ir un día que estuviera solo y pedirte. No, tiro la bomba de humo. Bueno, Nahuel, muchísimas gracias por este contacto. No, a ustedes, a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Bárbaro. Bueno, gracias, gracias a Leonela también.